¡Semana 6! Temporada 2024 en esta infantila Pumas, Seú A afianzar este primer lugar que tiene En la conferencia de las infantiles Ceremania de Capitanes en el centro del campo Ceremania de Capitanes en el centro del campo Ceremania de Capitanes Ceremania de Capitanes en el centro del campo Más información www.mesmerism.com 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 Ahí está Situación de despeje El fielder se acomoda Monteo largo por parte de Pumas A punto de bloquearle la patada Bastante alta pero muy corta Así que Pumas tiene otra vez la ofensiva en su yarda Si viene Pumas Busca carrera No encuentra número 3 Por el lado derecho sigue moviendo las piernas Aguanta el contacto Mantiene la vertical Pero ya llega el equipo de Puebla Y le pone un alto Así que es Segunda oportunidad para Pumas Y 12 por avanzar La carrera por parte de Pumas Ahí buscando Ganar el primer 10 Se recuperan las piernas en la jugada anterior Llega la yarda 30 Y desde ahí tercera oportunidad para Pumas Que ahora buscará otras 5 yardas para el primer 10 Y se apresura la ofensiva Pumas Para el primer 10 No hay reunión Amenaza con disparo Vuela el pañuelo Jugada gratis Allá va el balón a la esquina Tiene al hombre Pase incompleto Pero bueno Con el pañuelo en campo En contra de Pantel Ahí va Pumas Y él las encontró Se levantó a las diagonales Este número 28 Aquí va por el extra El balón bloqueado La toma E inicia Panteras Puebla La devolución Va por dos puntos Se detienen al regresador Pumas A Panteras Puebla Ya falló Los dos extras El equipo universitario Y aquí viene Por parte de Panteras Puebla La devolución El regreso Es nulo Al contrario Creo que perdí una yarda En ese intento de regreso De kick off Primera oportunidad para Pantel Panteras Puebla Panteras Puebla Tomándose el tiempo Necesario Para sacar la jugada Ahí engaño Con el corredor El coreback va de manera personal Por el lado derecho Y es ahí Número 23 Quien frena la carrera El coreback De Panteras Puebla Allí va El coreback Perdió la bola Por un instante La recuperó En el Malabar Y ahí está la defensiva De 11-28 De Pumas Frenando Al coreback Que intentaba escaparse En una jugada Que no pude El despeje En esta ocasión La patada Si es buena Se va a quitar El filler Y desde la yarda 43 Tal vez la 44 Ahí está La ofensiva De Universitaria Por el centro Del campo Número 0 Buscando La opción El pase Es Incompleto Ahí está Pumas El pitch Ahí a la derecha Intentaba Este número 23 Llevarse la bola Finalmente No puede Con el Acarreo Lo detienen Atrás Ahí está Pumas Con esta Ofensiva El pase Va a ser Completo Con el número 80 Pero no va a llegar Al primer 10 Y vamos a ver La jugada Ahí Por el lado Izquierdo Voló el pañuelo Gran brazo Del oficial Que estaba Del otro lado Y alcanzó A aventar el balón El pañuelo Allá va Pumas Con esta Carrera Que intentaba Para buscar La anotación Se queda Ahí fuera La de Onales Sobre lastimado Esperemos Su pronta Repetida Ahí va Pumas Por la anotación Vamos a ver Por el centro Del campo Rompe contactos Está en la 1 Y buscará En una Vamos a ver Si está en la 1 Es primer igual Para Pumas Ahí se va A jugar Entonces Esta Jugada Terrestre Vamos a ver Si el número 0 Se mete En las diagonales Voltea El oficial Con los jueces De línea Ahí está Se marca Touchdown Por el Carrero Número 0 Y bueno Ya fallaron Dos extras Entonces Tienen que ir Por La conversión Ahí está Buena la conversión Con el número 10 Dos puntos más Para Pumas En este Segundo cuarto Del encuentro El Pata de salida Con una devolución Cuarta Para Panteras Puebla Aquí viene La carrera Por parte De Panteras Puebla Le mandan La carga Presión Sobre Cureva Captura Del mismo Perde Yardas Para Panteras Puebla Ahí está Panteras Puebla Moviendo Las piernas Por el centro Del campo Teniendo Buen avance Y Ahí Fómbol Que Por esta jugada Nos vamos Al descanso Marca De Play Pro 20 puntos Para Pumas Según Cero Para Panteras Puebla En esta Infantil A De Onefa 20 a Cero 20 a cero Ante Panteras Puebla En esta Categoría Infantil A Ahí va La Ofensiva De Pumas El Carreo Por parte Del Número Cero Allá Bajo El Nado Izquierdo Y Tenemos Ahí A Pumas Ahí Está La Carrera Por parte De Pumas Ahora Soltar El Brazo Tiene El Hombre Vamos A ver Ahí vamos Entonces Con Primera oportunidad Extra camino Se escapó Los Diagonales Vamos a ver El extra Es Bueno Aquí viene Aquí viene el Número Uno La Patada De salida Viene La devolución Por parte De Panteras Puebla Hasta la Yarda 41 Desde ahí Primero y Acá viene la Carrera Segunda oportunidad Y Nueve Por Avanzar Rompen La Línea De Golpeo Ahí Está La Carrera Por parte De Panteras Puebla Ya Están En La Formación Preparados Problemas Con El Cuareback Resuelve Rápido Suelta El Brazo Y Tiene Al Hombre Pase Completo Queda Lastimado Pero Mantiene El Balón En Posición Primero y Diez Cruzando Medio Campo Panteras Puebla Ahí Rompiendo La Línea De Golpeo Panteras Puebla Buscando Opciones Aéreas Buscando Algún Espacio Para Poner Puntos En El Marcador Y Allá Van Panteras Hasta La Yerda 40 Panteras Con Primero Y Diez No Va Llegar Es Segunda Tercera Oportunidad Y Dos Yardas Por Avanzar La Bola En Manos Del Corredor Ahí Por El Centro Del Campo Consigue Esas Cinco Yardas Necesitaba Dos Gana Cinco Primero Acá Puebla Panteras Puebla Listo. Equipo de Panteras. Segunda oportunidad para Panteras. Once por avanzar. El balón con el corredor. No va a ir a ningún lado. Número cinco. Nos vamos con el marcador Play Pro en este... Tercer, cuarto que acaba de finalizar. 27 puntos para Pumas. Cero para Panteras Puebla. Infantilada semana de cierre en la temporada 2024 de Onefa. Ahí está. La ofensiva de Panteras. Iniciando el cuarto cuarto. Perdiendo el encuentro. 27 puntos a cero ante Pumas. Se hubo en esta infantilada. Ahí están. Los Pumas. A frenar en cuarta oportunidad a Panteras Puebla. Que busca once yardas. Coreback va a ir al aire. Presiona en el coreback. Sale corriendo por el lado izquierdo. Y bueno, lo perseguían cuatro defensivos. Le cierran el camino. Y el número 28. Captura al coreback en este intento de soltar el brazo por la izquierda. Ahí va la ofensiva de Pumas. Buscando el espacio. Ahí está Pumas. Buscando primero y diez. Coreback sale arrolado. Lado izquierdo. Pase completo. Aguanta el contacto. Desde ahí, primero y diez para Pumas. Con esta carrera que vuelven a andar. Le capturan atrás al corredor. El despeje. Se quitan los de Panteras. Se quitan, bueno, Pumas va a tocar la bola para evitar devolución. Panteras Puebla con la bola. Busca el receptor. Tiene al hombre. A punto de llevarse la bola a la defensa de Pumas. Número nueve. Ahí viene Panteras Puebla. La carrera por parte de Panteras. Allá buscando la esquina a la izquierda. Le da la vuelta. Ahora va, baja el balón. El envío por el lado derecho. El castigo es en contra de Pumas. Ahí va la carrera por parte de Panteras Puebla. Y ahí está la segunda oportunidad. 8 por avanzar. Cora, baja, aguanta, aguanta, aguanta. Es paciente. Deja el balón al corredor. Y ahí tiene una carrera por parte de Panteras Puebla. Ahí está la oportunidad con Pumas. Buscando alguna opción aérea. Se le acaba el tiempo. Capturan el prueba. Problemas con el pañuelo. Segunda oportunidad y Panteras. Al ataque. Buscando alguna opción aérea. Van por él y captura de corredor. Ahí el número 80 como saeta. Directo al blanco. Encuentro marcador Play Pro. 27 para Pumas. 0 para Panteras. Para Panteras.